¡Vamos a ver un garrón de poder a poder! ¡Un fidel de Michoacán! ¡Vamos a ver el ejemplo de Lili Briggs! ¡Vamos a ver el primero, todo listo! ¡Vamos a ver el segundo, todo listo! ¡Y está! ¡Venga Lili Briggs! ¡Lo ven! ¡Vamos a ver el segundo! ¡No quiso madrugar en el madruguete se fue a morder el polvo! ¡Oye, grave su nombre! ¡Sodón, el toro de nombre de los toros voladores de Rancho Santa María!